¡Continuando con la clase! Vamos a avanzar hoy día a ortografía, ¿no? Lo tenemos olvidado, ortografía. Bueno, mis niños, hoy día vamos a avanzar lo que es el uso de la C. Ya, no ese, sino C. Ya, ya, vamos acá. ¿Cuándo se usa la C? Dice acá. La combinación, cuando hay la combinación de CIR, ¿no? Cuando empezamos una palabra y dice, por ejemplo, CIRCUITO, CIRCO, se empieza con la C, ¿ya? Cuando decimos CIRCULO, también, ¿ya? Cuando empezamos, una de ellas empieza de CIR, así es. Ahí la combinación de la CIR empieza con la C, ¿ya? A ver, ¿cuándo más? ¿Cuándo será? Cuando las terminaciones son C-CITO, E-CITO, CITO. Acá, ¿por qué no hemos puesto PIECECITO? Puede ser PCECITO también, ¿no? FLORECITA. Cuando hablamos, de repente, en forma con diminutivo, en forma con cariño, ¿no? PIECECITO, FLORECITA, ¿no? PCECITO, así. ¿Ya, mis niños? Es siempre con la C, ahí se emplea la C, ¿ya? No confundan. Algunos, yo les digo la C y me escriben la S, ¿no? La S es otro, otra letra. Y la C es la C, la C de casa, dicen, ¿no? A ver, acá otra. Las terminaciones, también cuando se escribe cuando en las terminaciones de los verbos. Cuando en las terminaciones en los verbos se da la C, ¿ya? Las terminaciones en C de los verbos. Cuando se terminan los verbos en C, como por ejemplo, obedecer, conocer, hacer, ¿no? Pero hay unos verbos, hay unas excepciones de verbos que también terminan en C, pero sí es con la S. ¿Cuáles son esos verbos? Es, por ejemplo, C, COSER, COSER y POSEER. Cuando encontramos esos verbos, sí, eso sí, son con la S. Pero cuando son otros verbos y terminan en C, siempre van a ser con la C, ¿ya? Retroceder, ¿ya? Por ejemplo, retroceder, obedecer, conocer, hacer. Ser, siempre va a terminar con la C, con la C, ¿ya? Así es, mi niña. Luego dice acá, la terminación en C, ¿ya? También, dice admiración, canción, ¿no? Palabras que terminan en C, son, terminan con la C, ¿ya, mis niños? Para que lo trabajen así, vean, cuando ustedes les dicten, por ejemplo, admiración, es con la C, ¿no? La ES, canción, con la C, ¿ya? A ver, mis niños. Luego dice, las palabras derivadas que reemplazan la C, que reemplazan la C a la Z. Claro, por ejemplo, si yo digo no es, termina en qué? En Z, ¿no? Pero si yo quiero decir no es, es, en plural, ya esa Z lo convierto en C, ¿no? Y con la E y la S, no es, sería, así es, mis niños. O sea, sí, por ejemplo, si es, no es, acá lo voy a poner pequeño, ¿ya? Si es, no es, esta Z y yo quiero pasar a plural, ya no va a ser Z, sino voy a pasarla por la letra C. Y sería, no es, C, así, ¿ya? Cada vez, cuando sí queremos pasar lo que es un, por ejemplo, de acá termina en Z, y ahí lo tenemos que pasar de singular a plural, vamos a utilizar lo que es ya la C, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Así es, mis niños, ¿ya? Entonces, como actividad, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer cinco palabras que terminen, que empiecen con la CIR, que terminen en C-cito o C-ito, cinco acá también, cinco, este, verbos que terminen en C-er, cinco palabras que terminen en C-O, que cumplen acá el uso de la C, y cinco palabras que cambien la Z por la C, ¿no, mis niños? Entonces, esa va a ser su actividad. Ya ustedes saben que lo pueden encontrar, ¿dónde? En el diccionario. Si no tienen un diccionario manual, entonces lo pueden encontrar por el Google y lo pueden, pueden hacer más fácil su actividad. Ya no está difícil y de paso así se van a dar cuenta cómo son las palabras que se utiliza la C, ¿no? ¿Qué reglas se tiene que cumplir? Ya, mis niños, espero sus actividades.